¿Qué tal los efectos de Dark Phoenix? Simplemente espectaculares. Y ahora que la Tierra tiene una segunda oportunidad, llega nuestra siguiente heroína, Capitano Marvel. En el próximo estreno platino, por supuesto, solo aquí, en Arteca 7. ¿El Grouch te sienta bien? ¿Fue un día difícil, Agente Fury? ¡La locura! Una invasión espacial, una persecución. ¡La sospechosa votó el tren! ¿Y tú qué tiras aquí? ¿Atracar a esos coronales que se vuelvan a decir eso? ¿Qué te manda? ¿Qué te manda? ¿Que quién? ¿No os he cabra? ¿Si te manda? ¿Étimo? ¿Eh? ¿Qué te manda? Gracias por ver el video